Hola a todos y bienvenidos a otro video del canal Estamos aquí una vez más en un gameplay de un juego que se llama Zero ID Es un juego que subí hace como una semana y tal Que la verdad me encantó bastante y pues lo estoy grabando otra vez en 2.0 Se me hace extraño ver la cámara porque me acabo de cortar el cabello hace poco Así que no sé, se me hace raro, o sea, como que se ven más grandes los cascos y tal Cuando tengo el cabello corto Voy a poner aquí, esta es la partida, justo donde la dije la vez pasada Ahí lo voy a continuar, o sea, no jugué ni siquiera un segundo fuera de cámaras y tal Este, y eso mola porque Va a ser prácticamente un juego exclusivo de YouTube, ahí tal O sea, todo lo que grabe, todo lo que juegue va a ser todo lo que grabe Y todo lo que grabe va a ser todo lo que juegue, ahí tal Ok, están conserviendo este muro, no sé realmente por qué puse un muro, pero bueno Debería poner más destacamentos, lo que pasa es que no sé cómo estoy de, este, de casas, a ver Las casas, 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 por acá Mira, vamos a hacer una casa acá Vamos a hacer una casa por acá Tú, ayúdale O no, ¿sabes? Ya, sí A ver, esa que acaba de llegar Bueno, esa que Que acaba de ir a A dar lo que Lo que estaba, este, tarando Ustedes dos, vengan para acá Para que acaben más pronto Este, voy a ir haciendo más Este, estos tipos Estos ¿Cómo se llama? Los caballeros Eh, soldados Arqueros Este Y también Este Ginetes y tal Porque Porque voy a empezar a hacer más destacamentos por acá ¿Esto es cómo se llaman? Tiene idea Bien Es que esto me ilumina el mapa Así que puedo saber si vienen, este, los rojos y tal O si no vienen Así que Pues bueno Vale Estoy viendo por aquí Estoy listo con el teto No, ya está Acá es como Estos Esta gente ¿Qué hace, eh? Ahí, ahí Si había gente Que no estaba haciendo nada Ok, ok A ver Ustedes Ustedes Sigan con esto Gracias Ok, debería hacer más Bien Aquí, este, todos estos son Ok Debería hacer más estos Y los voy a mandar al hierro Es que este es hierro Parece que es hierro Ok, ahora Estos tipos Deberían empezar a explorar Lo que pasa es que Aún no tengo muchos Este O sea, muchas personas y tal Así que No puedo mandarlos a explorar Porque sé que si los mando a explorar Este Y se encuentran un rojo No los voy a poder regresar a la villa Porque el rojo los va a seguir Y pues no tengo realmente muchas defensas aquí Así que Tendría que Pues O que maten a los rojos O que Esa es su hija Sí, así Sí 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 A salir Nuevo Sí Sí Ya, ok, ok Haces todos estos Sí, así Sí Vienen para acá Es que creo que este sí es hierro Sí Creo que lo puse mal y no los mandé No los mandé Sí, así Sí 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 Vienen para acá Sí, así Sí Ajá Vale Y sigo viendo Creo que hay alguien por aquí Que no está haciendo nada A ver No sé cómo acercar A ver También de nada Se está talando, talando Que hay una tipa escondida Que no está haciendo nada Nada de nada Tú Me voy a matar a esta pobre ¿Vale? 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 No, tú También viene a meter eso Es que... Mira, mira, mira Esas tres tipas que... ¿Qué les pasa? ¿Creen que se van a ganar? Este... De sustento así Tengo muchas ganas de estornudar Este... Creo que me está restriendo y tal Y... Y no quiero hacerlo realmente Porque... Sí Es que... Ya no quiero arruinar el gameplay O... O cortando escenas Porque... Estoy estornudando Y sé que se me va a complicar Oye... Tú... Vengas para acá Ajá Vengas hacia acá Y ustedes... Pues exactamente qué ¿Qué pasa con estos tipos últimamente? Este... Ok... Oye... También podrían venir A estar matando... Animales Tal... Ok... Y... Ajá Ahora... Debería ser más... Este... Espero que no se esté escuchando así Debería ser más... Mmm... Arqueros... O soldados normales... Para ir a explorar ahí... Este... Y estar poniendo destacamientos y tal Para que... Este todo ilumino el mapa Y así... Pues no me sorprenda Escribió algo... Aquí aparece algo rojo, ¿no? Y ahorita voy a venir a... A explorar... A explorar y tal... Ah... Lo que pasa es que esto me... Es que no sé cómo cambiar... Ya no sé cómo cambiar la vista... Ah, vale, vale, vale... Ya... Y esto... Y así... Ok... Y así... Y así... Ajá... Este... A ver... Miren, miren, miren... Miren, miren, miren... No sé qué pasa con ustedes... O sea... Ustedes son... Tú no... Y así... Por acá... O sea... ¿Ustedes qué hacen, eh? A ver, a ver... No quiero hablar exactamente mal de las mujeres, pero... O sea... ¿Qué pasa con estas chivas? ¿En serio? ¿En serio? O sea... ¿Dejan de ver trabajo y... Pues se ponen a descansar? ¿O cómo va esto? Ok... 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 Todavía falta un poco... Voy a ver qué más... Podrían seguir haciendo... Y también podrías programar más por acá... Porque aquí ya casi saca el mapa... Así que... Realmente no importa mucho... Ok... Ok... Y así... Y así... Los puedo seleccionar todos... Y así... Y así... Y así... Y así... Y así... Y así... Rápdo... O sea... Venga dividiendo para acá... Después selecciono... A este para acá... Y estos otros para acá... Y estos otros para acá... Rápdo... Y estos los voy a dejar aquí por si... Y llega alguien a atacar y tal, pues quede fin, no, 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 por acá, por acá, ok, ok, creo que eso ya acabó, ahora, voy a seleccionar a todos estos, que empiezan a explorar por acá para ver qué pasa, porque es que, a ver, por aquí todavía hay más recursos, ajá, y aquí se acaba el mapa, ok, 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 entonces deberían de explorar también por acá, porque vi algo de color rojo, no sé por qué, no, no ha pasado más o menos así, entonces, rojo, deben de venir para acá, esto que es, vale, hay alguien aquí, ah, ok, 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 un cabalí, este, Ah, están matando a otro, rojo, ese es un Jari, ¿verdad? Sí, 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 este, en Age of Empires, este, yo los odiaba y tal, porque, porque siempre mandaba, o sea, me acababa los recursos de dentro, entonces mandaba algún aldeano, mandaba algún aldeano, mejor dicho, y tal, a que, a que lo matara, pero, siempre, siempre morían. ¿Algún aldeano aquí? Bueno, esto no lo sabía, o quizás no pasaba en Age of Empires, este, realmente no me acuerdo, que, este, que estos tipos, creo que van a traer la comida. Vale, acaba de pasar bien, hermanos, meditado, cliente, estaba diciendo, que se me hacía extraño, que estos tipos, vinieran a dejar la comida, luego, o sea, luego regresan. No, 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 van a regresar todavía, aún, este, por más, el pobre jabalí. Y ya, sí, no, no, es que no quiero que regrese, oye tú, tú, deja eso. No, no, necesito que ataquen jabalís, por Dios, venga para acá. Tienen que aprender a ser unos buenos soldados, o sea, me tienen que obedecer en todo momento. Y el desagamento que había por aquí. Creo que lo derrumbaron los rojos, no tengo idea. Porque aquí estaba esto, voy a poner por acá. Este se construye rápido, este según yo tenía más soldados, no sé qué pasó con ellos. Me voy a poner un poco de aquí. Y así, rojo. Bueno, creo que entre ellos vienen algunos aldeanos. Tu mujer... No, 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 no. Es que este... Puse... O sea, se quedó pegada la tecla y tal. Así que se movió hacia abajo. Ven para acá. Mujer. Mujer, ponte a trabajar. Dios. No sé por qué me está trocando el teclado y tal. Este, o sea, nunca me ha pasado. Tú, mujer, sigue trabajando. Y así. Y tal. No sé por qué no hay aldeanos hombres. O sea, creo que es un poco de machismo de parte del juego y tal. Este, porque... No sé, yo siempre había visto aldeanos hombres. Ahorita solo estoy viendo mujeres, mujeres, mujeres. Bien, sigue. Ok, ok, ok. Esto nunca me ha pasado. A ver, a ver. Este tipo... Es un... Soldado. No, 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 no. Creo que... Están atacando. Ok. El tipo es un soldado y está... Este... Talando... Árboles. ¿Qué pasa con esto? No, no. Ahí está. Eso sí. Lo tengo que hacer con el tipo. Y este... Rasgo. Y este... Rasgo. Y este... Rasgo. Y este... Van hacia acá. Ok, ok, ok. Vale, vale. Este... Voy a esperarme este tipo. Y este... Creo que son muy pocos aún Aquí no puedo poner esto Bueno, esto Tampoco Esto sí lo puedo poner Voy a poner uno por aquí Que vengan Creo que ya por aquí podría O sea, podría empezar a ver Algún tipo de construcción de los rojos No, 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 aquí no te encargué nada Sigo esperando que esos construyan algo Más interrupciones ¿Y así? ¿Y así? Es que si por mí fuera Yo lo he dicho muchas veces O sea, quería mi familia Debería empezar a construir ya Ok, 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 vengan para acá Estos ya están más avanzados Ah, creo que ya están en la otra era y tal Por eso tiene esa torre o no sé cuál es No, no está Eso podría ser Bueno, bueno, el punto Es que debería empezar a construir Este Que ustedes vengan hacia acá Que defiendan por si alguien llega Debería empezar a construir Este Esas tipo Mujeres Pónganse a hacer un maldito trabajo Dios ¿En serio? O sea, ¿qué le pasa a estas chicas? Este Este Ah, sí Debería empezar a hacer destacamentos Es que no me acuerdo cómo se llaman ¿Dónde puedo? Este Quizás es uno de estos Sí, ¿Dónde puedo hacer? Ok, ok, ok A ver ¿Y ese dónde lo puedo poner? ¿En serio? Ah, pues no me deja No me deja el juego Sí, este Ay, no sé por qué no encuentro ahorita la palabra Este De estos tanques y tal O sea Bueno Creo que igual necesito Pues seguir a la siguiente era Necesito 320 de hierro ¿Y cuántos de hierro tengo? A ver, voy a quitar esto por aquí 680 Ok, ok No sé si cambió algo del Del audio y tal Es que creo que toqué un botón de la cámara y tal Así que No tengo ni idea Vale Sigo viendo eso por aquí Ok, sí Este, entonces para eso necesito Creo que A ver, ¿Aquí hay mujeres? Sí Estas mujeres Este Es que no son iguales que Age of Empires En la que Este O sea Ellos solos iban Si Si acaban de hacer un trabajo Se ponían a hacer otro Sin que tú se lo pidieras y tal Mira estas otras mujeres Las voy a mandar al hierro El hierro está por acá Vale, vale, vale ¿Y estos qué son? Sí, porque estos no se pueden ¿Sí? Trazo Bueno, para acá Ahora doy la vuelta otra vez al mapa Como que me marea cuando Cuando doy una vuelta y tal Este, no tengo ni idea por aquí Vale, sigo viendo Ok Estos tipos deberían de poder hacer Lo que digo Creo que es esto, eh Creo que es esto O esto es donde hay caballos Bueno, igual lo voy a poner a hacer Si A ustedes ayuden Y también ayuden También Ok, voy a ver si hay alguien Que está sin hacer nada Como por ejemplo este tipo Parece que ya todos están Este, a lo suyo Ok, ok Si, tú no te tienes que alejar tanto ¿Sabes? Sí ¿A dónde vas? Mira, mira, mira ¿A dónde vas esa chica? Es que es tonta la pobre Es que es tonta Mira Uno, dos, tres, cuatro O sea, hay muchísimos árboles ¿Y qué? Viene el que está más cerca Es el territorio en el nido Creo que el juego es un poco machista Ah, vale Esto es Esto lo acaban de hacer Pero Esto parece que son los mismos Entonces voy a ver Si aquí hay algo diferente Y si no Quería ver Si puedo hacer otra cosa Torre de cinta Bueno La torre de cinta Debería poner a esos tipos Aquí si hay una torre de cinta Y así Ok, solo se puede hacer En territorio normal En territorio mío Razo Voy a poner una por aquí Voy a poner otra por aquí Tengo otra por acá No voy a hacer que me lleguen Este por otro lado Pero no sean tontos Primero construyen esto Por Dios Por Dios No, no, no Es que son tontos los cobres ¿Y quién más está sin hacerlo? Esto los voy a poner a construir aquí Y así Bien, estos que ayuden Para que ya caigan más rápido Y así Podría ir para acá creo Vamos a ayudar también Y creo que lo hace más Si se fueron por acá Está bien Para que caigan más rápido Quiero ver cómo construye Sí, súper genial La animación Bien, pues No me queda nada más que esperar Esperar a que acaben Después voy a mandarlos a la siguiente Y así Voy a mandarlos a esta Y después estos Voy a mandarlos a esta Para que caigan más rápido Vamos Vamos a ver aquí una carta Son tontos los cobres Son tontos los cobres Está prácticamente desconstruido Sí Vamos a ver las manos Para acá Que acaben de una vez Me fijan de construir así De la nada Son tontos los cobres Sigo esperando Sigo esperando Sigo esperando Creo que ya va a acabar Vale ¿Y así? De verdad Se vienen así a croat A ayudar a estos otros Torre de defensa O sea No puedo poner torres de defensa Aquí porque Es un territorio No voy atrás Pero Quiero ver Que si puedo poner Este No, no, no Creo que acabo de hacer algo O sea De ocultar algo No tengo ni idea de qué Aquí tampoco puedo poner O quizás es porque No tengo lo suficiente Necesito Acá pasó un mosquito Y aquí tampoco Esto también es En territorio neutral ¿También? Ah, ok, ok Vale Entonces aquí no puedo poner Nada más Campo también En territorio propio Voy a poner aquí Un campo Porque sé que Estos tipos Se van a acabar Mi comida Ok, estos Que vienen por acá De construir esto Y aquí También podría poner Otro campo Si, después De que acabe En ese Seguro se van a Venir Para esto Vale Y así Estos tipos Para acá Por si viene Alguien que defiende Ok, 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 ok Ok Entonces Estos tipos ¿Qué puedo poner? Ajá Acá va ¿Eso qué es? Quiero ver Quiero ver Que es Quiero ver Que es Porque creo Que es Uno de estos Tipos De instrumentos Y tal Ahm ¿Cómo se llaman? O sea De estos Este O sea Tirados por caballos Carretas Y tal Ok, ok, ok Ya está hecho ¿Y eso? ¿Es de estos? Si, es de esos La de Y esto es ¿Cuánto me cuestan? 150 de comida 100 Ok, ok Hay que hacer Todos los que Me permita Hasta que se me acabe Los recursos Ya no tengo Comida Ok, quiero ver Si hay alguien Sin hacer nada Para que se ponga A comida Bien Estas tres Tipas Vienen acá Que hay cerezos No, no, no Estas dos tipas Vienen acá Donde hay comida Es que me estoy equivocando Últimamente Estas tres también Si me estoy equivocando Este Al poner O sea Al mover Este El ratón La tecla derecha La tecla izquierda Y tal Bueno Me acaban de interrumpir Por ultima vez Y tal Y no doy cuenta De que ya se me acabo El tiempo De hecho Me lo acaban de decir No, es que ya no tenemos Que llegar Así que Bueno Pues prácticamente Esto sería todo Y te voy a dejar hasta aquí La partida de hoy Voy a guardar aquí La voy a sobreescribir y tal Pues prácticamente Esto sería todo Espero que les haya gustado En el siguiente gameplay Pues voy a continuar con esto Y nada Nos vemos Hasta la próxima En el siguiente gameplay Revisado 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 O noticia Porque siempre digo Revisado Revisado Bien Si Esto sería todo Y nada Ya lo dije tres veces O cuatro Hasta la próxima Adiós Revisado Revisado